Había una vez un ratoncito tan pequeño, pero tan pequeño, que cuando sus compañeros de colegio le hablaban, él tenía que prender una cerilla para que pudieran verlo. Siempre le hacían burlas, por ser tan chiquito, pero a él no le importaba en lo más mínimo. Sabía que su tamaño no definía quién era, ni lo que podía lograr. Lo que los demás no sé, habían dado cuenta es que este ratoncito pequeño era bastante astuto. Nunca caía en las trampas que los humanos colocaban para atrapar a los ratones. Era tan ágil y listo que siempre encontraba una manera de escapar y burlar a aquellos que intentaban cazarlo. Curiosamente encontró su refugio perfecto en los huecos del queso, donde los humanos nunca lo encontraban. Poco a poco, los otros ratones de la madriguera empezaron a admirar al ratoncito pequeño. Se dieron cuenta de que, a pesar de su tamaño, él era capaz de superar obstáculos y enfrentar peligros con una habilidad única. Comenzaron a desear ser como él. Entender que a veces lo que parece un defecto resulta. Ser una ventaja positiva en ciertas circunstancias. El ratoncito pequeño se convirtió en un gran ejemplo para todos. Les enseñó que cada uno de ellos tenía sus propias cualidades especiales, aunque no siempre fueran evidentes a simple vista. aprendieron a valorar sus fortalezas y no dejarse afectar por las burlas de los demás. Desde aquel día, los ratones de la madriguera se enfrentaron a los desafíos con valentía y confianza. Sabían que, como el ratoncito pequeño, podían encontrar soluciones creativas a los problemas y utilizar sus particularidades a su favor. Juntos lograron superar cualquier adversidad y vivir en armonía en su hogar. Y así, el pequeño ratoncito demostró al mundo que no importa cuán pequeño o diferente seas. Siempre puedes destacar y encontrar tu lugar en el mundo. Su historia nos recuerda que nuestras peculiaridades y diferencias son nuestras, mayores, fortalezas y que pueden conducirnos al éxito en cualquier circunstancia.